Chicos, ¿cómo están? Estoy con mis bebés. Vamos a ir a cenar porque este fin de semana pues tengo los exámenes tele. Voy a estar ocupada y encerrada trabajando. Mi esposo me llamó para cenar hoy juntos y pues recompensar un poquito que no voy a estar muy presente el fin de semana. Pues nada, estoy muy feliz porque mi marido me ha invitado a cenar y eso se agradece. Eso sí, está haciendo mucho frío. Vamos por un caldito caliente, aquí muy cerca de mi casa. Es un lugar muy rico de sopa de kimchi que me gusta mucho, mucho, mucho. Estoy con... ¡Ey, una bebé! Con... Está enojado porque quería quedar jugando en la casa. Ahorita se le pasa cuando coma. Chicos, en este bus que viene ahí se va a bajar ahorita mi marido. Bueno, no es un bus, es como una... en el pecero. En la pecera se va a bajar ahorita mi esposa. Y... Bueno, ya, ya se bajó. Más guapo del mundo. Hola, amor. Te amo. Bien, ¿y tú? Bien. Y vamos a ir a ese restaurante. Bebé, gracias por invitarme a cenar. Mereces. Te bajaste mucho. Gracias, bebé. Vamos a comer rico, amigos. Ahorita les enseño un poquito de los sagrados alimentos que vamos a tomar. Miren, bebés, esto es lo que vamos a comer. Carnita, huevito y... Esta sopita de kimchi con arrocito. Gracias, bebé. Un provecho. Bebés, ¿cómo están? Parece que es de noche, pero son las 5.50 de la mañana trabajar. Hoy son los exámenes DELE que les conté antes. Y bueno, aunque ya trabajé ayer en los DELE, fueron para los menores de 18 años, los de edad escolar. Y hoy es el DELE de adultos. Así que, pues, tengo que irme súper temprano porque hay que acomodar materiales, recoger todo, preparar la sala para empezar a las 9 puntualmente. Y, pues, bueno, hago una hora desde mi casa hasta el centro de examen. Que ahora sí, yo siempre les digo lo mismo, pero creo que ahora sí soy la única en la calle. Estoy un poquito preocupada también porque hay una huelga de transporte y tengo miedo de llegar retrasada. para irme. Todo el día voy a estar encerrada. No voy a poder grabar casi nada al día de hoy, quizás después del examen. Pero, pues, yo sé que ustedes entienden que esto es parte del trabajo. Bebés. Tres días casi sin saludarlos. Para mí fue mucho tiempo. Ya me estoy acostumbrando a hacer vlogs. Pues, no sé, estoy secando más la cámara. No sé si ustedes lo noten. Pero, bueno, lo intento mucho. Ay, perdón que vea para abajo, pero vean que hay un montón de hojas. Y no sé, siento que me voy a resbalar o algo así. Acabaron los DL. Hasta próxima mayo habrá otra vez examinación de español en Seúl. Y fue muy agradable. Me la pasé muy bien. Hubo un montón de estudiantes. Chicos, buenos días. Y, bueno, varios días sin estar haciendo vlog. La verdad es que no tenía nada absolutamente que grabar. Y hoy tampoco, pero no me quiero desacostumbrar a hablar con ustedes. Y, pues, ¿qué les cuento? Voy a mi clase de coreano como siempre. Súper temprano. Tengo mucho sueño. Hubo un examen el lunes y no pude tomarlo. Yo me siento mejor. Y vamos a ver qué me dice mi profesora de coreano. Fíjense que siento que estoy aprendiendo mucho más rápido ahora aquí en el Global Center. Y además me descargué una aplicación. Una aplicación donde estoy aprendiendo mucho. Es como un tipo diccionario, pero no es diccionario, no sé. Es una muy buena aplicación y me ha gustado mucho. Me ha ayudado muchísimo todo este tiempo que estoy estudiando coreano. Y, pues, creo que son dos herramientas excelentes. Tanto la aplicación como la clase de coreano. Y, pues, estoy contenta. Bebés, me acaba de llegar ropa de Shein. Estoy muy feliz y ya lo saqué todo listo para enseñárselos. También puse mi arbolito, que no lo pueden ver bien, pero ahorita se los voy a enseñar. Vamos a empezar con la ropa de Shein. Me encantó todo. Debo decirles. Lo primero que tengo aquí es un vestido de manga larga. Así. Está hermoso. Y tiene un corte como de línea A. Está hermoso y ligero. Yo lo había pedido para ponérmelo en invierno, pero está súper delgadito. Así que me voy a tener que esperar hasta primavera, yo creo. Pero me encantó porque tiene las mangas. Tiene esta forma que es como globo. No sé, pero se ve súper bonito. Les voy a dejar fotos aquí. Ve hermoso el vestido. Chicos, está muy bonito. Vean. Muchas gracias, Shein. Otro vestido que es este vestido hermoso. Les voy a enseñar así. Está el vestido y tiene unas bolsas hermosas. Creo que este va a ser uno de mis vestidos favoritos. Me encantó. Es el vestido que yo le digo que es como de tela de sofá. Y está muy, muy de moda aquí en Corea. Muchos coreanas traen estos vestidos. Pero bueno, me encanta mucho. ¡Gracias, Shein! La siguiente que tengo aquí es un saco. Esto ya lo había pedido en rojo, que ha sido uno de mis favoritos. Tengo fotos en Instagram con este saco. Me lo voy a poner porque de verdad se ve súper bonito. Y creo que le da un toque especial a todos los outfits que vayas a traer. Vean qué bonito, amigos. Creo que esto te viste y te hace ver como que más elegante. Obviamente, planchado, ¿verdad? Así que muchas gracias, Shein. Me encanta. Lo siguiente que tengo acá es este suéter que me gusta mucho. ¡Guau! Ujú, creo que este suéter ha sido uno de mis favoritos hasta ahorita de Shein. Es totalmente yo. Me gusta mucho, es divertido. Y también está este otro suéter que lo mismo. Siento que con esto me veo como... Hasta siento que me veo más chiquita. Como que me quita edad. No sé, está hermoso y el color está precioso. Me gusta mucho el tejido. Es grueso. Es grueso y tiene como que... La tela tiene como cosas brillositas. Así que es como que brilla un poquito. Creo que la cámara no le hace justicia, pero de verdad, esta prenda vale mucho la pena. Ha sido de mis favoritas y se siente de una calidad superior. Ahora, me animé y me arriesgué a pedir un abrigo hasta los pies. Súper largo. Y es este de aquí. No sé qué pensar. Me lo imaginaba diferente. Pero creo que las cosas raras y yo combinamos bien. No sé, qué opinen ustedes. Está medio raro. Creo que me tengo que acostumbrar a ponérmelo. Esto sí, la calidad está súper bonita. Tengo que ver con qué me lo voy a poner. Pero que seguro, que seguro que me lo voy a poner. Porque, no sé, a mí me gustan las cosas que son así como raras. Que nadie tiene. No sé, además tiene todos los colores que creo que me vienen bien. Incluso hasta el blanco que no es uno de los colores que más me encantan. Una de mis piezas favoritas esta ocasión es esta chaqueta que está acá. Es como esas bombero, no sé cómo le digan. Me gustó mucho. Siento que es como muy relax. No sé, siento que da como que ternura. Como para salir a llegar el fin de semana. Con un look más relajado. Me gustó mucho hasta con estos aretes que traigo. Creo que queda bonito. Y la calidad, eso sí, es excelente. La tela es gruesa. Siento que esto va a ser súper caliente. Así que si no hace mucho frío en su ciudad. Creo que no es una excelente opción, amigos. Sinceramente. Pero es un tejido muy bonito. Y vale bastante la pena. Recuerden que todos los links van a estar aquí abajo. Y vamos a terminar con este otro abrigo que tengo acá. Vamos a terminar con este abrigo que traigo puesto ya. Este abrigo me quedó un poquito grande. Pero el invierno me hace ponerme triple o cuádruples prendas de ropa encima. Así que creo que va a venir bastante bien. Y me gusta mucho el corte. Les voy a dejar foto por acá de cómo se ve. Ya puesto. Y ya planchado también. Porque no planché nada. Pero... ¡Me gusta! Muchas gracias Shein por toda la ropa que me mandaste. Pero eso no es todo. Ya saben que a mí me gusta repetir las cosas que pido. Si están súper bonitas. Y la vez pasada había pedido un abrigo igualito a este pero negro. Todo el mundo me preguntaba que dónde lo había comprado. Que cómo y que no sé qué. Que los links. Porque de verdad se ve súper bonito el abrigo. Y me lo pedí ahora en blanco. Les debo de confesar que yo no soy una persona que le encanta el blanco. Porque siempre me mancho. Me encanta cómo se me ve el blanco con mi piel. Pero siempre me cae kimchi o cualquier otra cosa roja en mi outfit. Así que recen por favor. Pray por mi abrigo para que no se me manche. Chicos, este abrigo está increíble y me encanta la tela. Creo que muchos youtubers lo han pedido y creo que opinan lo mismo que yo. Te hace el favorzote. De verdad. Te viste. Yo traigo solamente una camiseta negra y un pantalón negro. Y con esto ya estoy lista para irme a cualquier lado. Así que muchísimas gracias a Shane por mis regalos navideños. Prácticamente me hicieron la navidad. Y recuerden que todos los links y los cupones de descuento se los voy a dejar por aquí. Y también en la cajita de información. Vayan por favor y chequen la ropa de Shane. Porque creo que es una empresa que le está echando muchísimas ganas a la calidad. Bueno chicos, si tienen otro tipo de evento y les gusta el encaje y los vestidos de noche. Si necesitan algo espectacular para algunos 15 años o quizás su graduación. Que bueno, todavía falta. Pero bueno, si tienen un evento en el que tengan que usar vestidos de gala o vestidos un poquito más elegantes. Les tengo esta excelente opción que es esta marca que se llama Ever Pretty que se los voy a dejar acá. Esta marca me envió, muchísimas gracias, algunas piezas de sus vestidos y estoy enamorada. Tres vestidos de encaje. A mí me encanta el encaje y este es uno de ellos. Pero quiero que por favor vean la calidad de prendas que tiene esto. O sea, vean el encaje está hermoso. Y este vestido parece, no sé, parece que este vestido te hace un favor sototote. Tiene unas copas dentro y parece que te moldean el cuerpo. De verdad, yo parece que hice cinco dietas y mil horas de ejercicio con este vestido. Se ve hermoso, te hace el favor. El material está increíble. Yo creo que estos vestidos valen muchísimo la pena personalmente. No es porque me los hayan enviado ni nada. De hecho, no me obligaron a hablar bien o mal del producto. Estoy diciéndoles mi opinión sincera en cuanto a todos los productos. Estos vestidos valen la pena. Vayan y chequen la página porque tienen vestidos hermosos. Y ya viendo la calidad les puedo asegurar que les van a gustar mucho y van a estar satisfechos. Vean esto. Es un vestido, yo pedí vestidos cortos porque pues yo no tengo eventos a los que ir, ¿verdad? Pero está espectacular. Está espectacular. Y me enviaron otros más que les voy a enseñar acá rápidamente. Y también les voy a dejar aquí fotos de cómo se ven ya puestos y ya como que con una manita de gato para que los vean. Este es uno de mis vestidos favoritos. Se me hace súper sexy y súper elegante. Vean el corte. Vean el corte. Es en B. Se ve... Oh, es que esto se ve súper increíble. Y abajo tiene como una sirena. Como un corte sirena. Si ven aquí tiene un... Ay no, es que lo tienen que ver puesto. Esto me hace un cuerpazo, amigos. Yo cuando lo vi pensé que no me iba a quedar porque te hace una cintura, te aprieta y te moldea el cuerpo. De verdad, creo que son mágicos esos vestidos. Y bueno, tiene el mismo corte por la espalda. Está súper sensual. Y me encantó este vestido. El material... Vean... Vean la parte de abajo del vestido. Vean esto. Esto está increíblemente bonito. Pero mi favorito de todos los vestidos es este. Este es otro vestido igual de encaje. Ay, amigos. Guau. Vean esta belleza de vestido. Vean esto. Tiene... Tiene el mismo corte arriba del anterior. Es como en pico. Esto se hace un cuerpo hermoso. Y yo creo que estos son vestidos moldeadores de figura. Las tallas quedan al rato. O sea, los guantes. Todos los vestidos me quedaron como si me lo pudieran tomando medidas. De verdad, amigos. Estos vestidos me encantaron muchísimo. Valen 100% la pena. Bueno, chicos. Ya es suficiente de enseñarles ropita. Me los voy a traer para acá porque les quiero enseñar mi arbolito. Te pusimos Coco, Yuna y mi hermoso esposo. Hola. Hola. Ya voy a dormir. Ya voy a dormir. No. ¿Tienes sueño hermoso? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Vamos a dormir juntas? Sí. Ok. Chicos, me despido por hoy. Ya Yuna y yo estamos rendidas. Mi marido y mi hijo están jugando todavía, pero Yuna y yo ya no podemos más. Y yo me despido de ustedes el día de hoy por el día de hoy. No puedes dormir con eso. Yuna. No, Yuna. Ah, ¿se los quieres enseñar? Ah. Les quiero enseñar su corona, Yuna. ¿Eres una princesa? Sí. ¡Qué muy princesa! Diles adiós. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Los amo!